Y aquí tengo ya armado el bracket Con el ángulo deseado Para instalar el brazo Dos tornillos Uno al centro y uno de seguridad Y aparte le pongo Dos taques de soldadura para que no se mueva Y aquí el paso siguiente Es instalarlo al poste Y soldarlo Con la altura deseada Y el centro del riel que se va a utilizar En el gate Aquí tenemos ya El bracket del operador Instalado En el poste y al centro del riel Aquí la columna es falsa Puse estos dos tubos para instalar la caja de control Control box La misma operación que hicimos de aquel lado Lo hacemos En el gate secundario En la parte secundaria Aquí está ya limpiado la superficie Porque los postes son Party coat paint Y aquí está ya el bracket armado Va en esta posición Como pueden ver La orilla del poste me da Seis pulgadas Del centro del perno Del perno Al centro de la bisagra Ahí está la bisagra Ok Por eso está en esa posición Ahí lo vamos a soldar Ahí va a quedar soldado Al centro del riel Como pueden ver aquí A la altura del riel Aquí es donde voy a instalar El bracket del operador En la punta Ok Esta es la manera en la que se instalan Los brackets Continuaremos con más Para enseñar como Se conecta Aquí me lo moví al aire Gracias Gracias